Y ya de regreso a Noticias 360, un grupo de estudiantes de la Escuela Superior Luis Negrón López en Sabana Grande está haciendo historia con su huerto escolar y es que los jóvenes están desarrollando exitosamente un mini invernadero con tierra y semillas enviadas por la NASA, iguales a los que se utilizan en la Estación Internacional Espacial. Hoy en Noticias 360 nos acompañan la maestra Raquel Vázquez y un grupo de sus destacados estudiantes. Muy buenos días, buenos días tengan todos. Buenos días, muy buenos días. Cuéntenos de esta iniciativa maestra. Bueno, esta iniciativa llegó a Puerto Rico por medio del NASA Space Consortium de Puerto Rico, de la Universidad de Puerto Rico de Recinto de Mayagüez, ha oficiado esto por el doctor Lester Morales, directamente de NASA, y el doctor González Lagoa, que es el director del consorcio en el recinto de Mayagüez. Excelente. ¿Y de qué consiste este proyecto? Que veo que están haciendo uso de plantas que vienen de la Estación Internacional Espacial. Exacto, esto, el propósito y el objetivo principal de este proyecto, vamos a, tenemos que, esto, nosotros lo que estamos haciendo es, nos enviaron un mini invernadero con el propósito de que ese mini invernadero es pequeñito, ¿por qué? Porque, este, se espera que ese mini invernadero pueda estar en cualquier nave espacial, inclusive, pues, en la Estación Espacial, porque aunque hay un, un proyecto que es el Space Veggie, que es para llevar, este, cultivar, este, los vegetales en el espacio, en Marte, precisamente, está este que es del mini invernadero, que es para que ese mini invernadero se ha llevado dentro de la nave espacial. Así que, este mini invernadero, ustedes lo tienen allá en su escuela en Sabana Grande. Exacto. Y a ver, cuéntenme ustedes por aquí, estos jóvenes, que veo que son los que están participando del proyecto, ¿cómo ha sido ese proceso y la experiencia de ustedes de trabajar con el invernadero de la NASA? ¿Cómo es eso? Me resultó muy bueno, nos ayudamos en equipo, medimos las temperaturas todos los días, de lunes a viernes. Qué bueno. Y aquí las chicas, ¿qué me cuentan? ¿Cuál es el procedimiento que ustedes llevan a cabo para poder estudiar estas plantas? Pues bueno, tenemos ya 21 días haciendo esta investigación y para mí fue muy interesante porque puedes ver las plantas y que crezcan así de tan rápido y pues me parece muy interesante. Y hasta ahora, ¿el resultado que más les ha gustado a ustedes ver de esas plantas o que más les haya sorprendido? ¿Cuál sería? Que a los dos días ya una planta había germinado. ¿Sí? ¿Qué planta era? La mizuna. La mizuna. ¡Qué excelente! Y entonces, ¿qué ustedes luego de que me dicen que ya llevan 21 días con este proyecto? ¿Cuántos días se supone que se extienda y luego de ese proyecto qué sucederá? Después de los 28 días vamos a tener la fase 2, que es que tenemos que hacer una investigación y la vamos a llevar después a la NASA a presentarla. ¿Lo van a llevar a la NASA a presentarlo en el área de Kennedy Space Center? Sí. ¡Qué bueno! Y estarán allí compartiendo, me imagino, con diferentes científicos como Lester Morales, que también ayudan en el programa de educación allá. Pues eso es una experiencia espectacular para ustedes. ¿Alguna vez habían visitado el NASA Kennedy Space Center o esta sería su primera vez? Sería nuestra primera vez. Pues eso está maravilloso saber que ustedes, estudiantes tan jóvenes y comprometidos con las ciencias, tengan la oportunidad de poner ese nombre en alto en Puerto Rico durante esa visita en el Kennedy Space Center. Y maestra, ¿cómo usted se siente de sus estudiantes? Bueno, es algo bien relevante debido a la importancia que tienen cada una de esas plantas. Arianna, ¿puedes mencionar las características principales que tienen esas plantas? Porque son unas plantas precisamente porque contienen unos nutrientes especiales. Esas plantas tienen antioxidantes y varias vitaminas que el astronauta no puede recibir muy bien en la estación espacial. Y también esas plantas con el oxígeno y también el agua, se le sube al cerebro y no recibe muy bien el agua en los ojos y le da muchas enfermedades en las cataratas. Y por eso las plantas ayudan con las vitaminas en los ojos. Así que este proyecto en definitiva es algo nuevo y está aportando a esta ciencia espacial para ayudar a todos esos astronautas de la NASA. Así que muchísimas gracias por estarnos acompañando en el día de hoy que vienen desde Sabana Grande, ¿verdad? Desde el área oeste, así que definitivamente estos jóvenes poniendo el nombre de Puerto Rico en alto en las ciencias. Porque es que nos destacamos en todo, en el deporte, en las artes, pero no podemos olvidarnos que en las ciencias también. Así que el mayor de los éxitos para todos ustedes. Así que muchas gracias por estar con nosotros y pasamos ahora con David y Denise.